Vale la pena contextualizar un poco la historia reciente de los cristianos al momento de la aparición de Constantino. Recordemos que no hace mucho tiempo habían sido perseguidos bajo los mandatos de Decio en el 250, de Valeriano en el 257 y de Dioclesiano en el 303. Durante estos 50 años fueron, bueno ya lo mencionamos, pero fueron perseguidos, desterrados, asesinados, torturados, también se les confiscaron sus bienes y sus templos fueron destruidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que para el 312, después de Cristo, el cristianismo era por decreto imperial una religión lícita y a partir de aquí una religión favorecida por las decisiones del emperador. Es interesante.